¿Qué tal queridos amigos? Y como siempre les saluda el ingeniero Berbesí y como lo prometido es deuda que les mencionaba en el video tutorial anterior donde hablamos un poco de los TIC que deberías saber para poder seleccionar una UPS. En este video tutorial les quiero enseñar a cómo calcular o determinar el tiempo de autonomía o duración a un sistema alternativo de energía, bien sea UPS, inversor o SAI, sistema de alimentación ininterrumpida. Uno de los TIC que les mencionaba en el video tutorial anterior y tal vez yo diría que es el más importante es saber la potencia de generación y la potencia de la carga conectada. Si ustedes recuerdan en ese TIC les mencionaba que la potencia de la carga conectada no debería superar el 85% de la potencia de generación. Esto se hace con la intención de alargar la vida útil del equipo porque si ponemos a trabajar a la potencia de generación el equipo va a calentar más por potencia de disipación y eso va a ir que se vaya deteriorando los dispositivos electrónicos, también el transformador, el circuito inversor y nuestro equipo se va a ir poco a poco se va deteriorando. Entonces la intención es alargar la vida útil del equipo. Entonces lo primero que uno debe saber es la potencia de la carga conectada y por supuesto la potencia de esa carga no debería ser mayor a un 85% de la potencia de generación. Entonces para enseñarles a hacer este cálculo he tomado este ejemplo de un sistema que he diseñado para mi hogar donde utilizo un UPS que genera 500W, tengo un banco de batería de 12V 38Ah, tengo conectado un modem que consume 0.3A, un router que consume 25W, un monitor que consume 1A, una CPU o torre que consume 200W. Esta es la carga que tengo conectada, entonces el primer cálculo que nosotros vamos a hacer es calcular la potencia de esa carga. Una vez que tenemos la potencia de esa carga vemos si cumple el primer requisito es que no supere el 85% de la potencia de generación. Antes de realizar nuestro cálculo hay algo importante que nosotros debemos saber. Si ustedes observan la potencia de generación está en Vol Ampere, la potencia de por ejemplo aquí el router está en Vatio, si ustedes observan algunas están en Vatio, otras están en Ampere y aquí tenemos Vol Ampere. Para determinar la autonomía en estos tipos de equipos, bien sea en un SAI, en un inversor, en una UPS, nosotros o trabajamos en Vatio o trabajamos en Vol Ampere. Pero ¿qué relación hay entre una potencia y la otra? Es muy importante saber que nuestros equipos de generación para sistemas de emergencia, bien sea un SAI, un AUPS o un inversor, por lo general ellos en la salida van a generar una tensión alterna. Pero esa tensión alterna puede ser una onda senozoidal pura o puede ser una onda senozoidal modificada, que por lo general en el mercado lo que más vamos a conseguir es una onda senozoidal modificada. Esto lo había aclarado en el video tutorial anterior donde les decía que estos equipos son mucho más económicos que uno que genere onda senozoidal pura. Y en la entrada nosotros por supuesto vamos a tener lo que es el banco de batería y eso va conectado a nuestro sistema alternativo de energía. Lo que quiero decir es que esto es en tensión AC y esto es en tensión DC. Aquí hay una relación porque aquí tenemos lo que es potencia activa que es como W y aquí tenemos lo que es la potencia aparente que son los Vol Ampere. La relación que hay entre una y otra, no quiero entrar en mucho detalle, pero simplemente es un ángulo que es el ángulo que nosotros llamamos Φ, donde aquí tenemos lo que es la potencia aparente que son los Vol Ampere y aquí tenemos lo que es la potencia activa. Y aquí va lo que es la potencia reactiva que es Q, pero no quiero entrar en detalle, simplemente lo que les quiero mostrar es que hay una relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Y esa relación se conoce como factor de potencia o coseno de Φ. Es decir, que el coseno de Φ es la potencia activa que es W entre la potencia aparente que son los Vol Ampere. Si ustedes quieren conocer la potencia activa, es decir, que la potencia activa va a ser igual a la potencia aparente que es esta por el factor de potencia. De esta manera nosotros transformamos lo que es potencia activa o potencia aparente. Esto con la intención para poder trabajar todo en potencia activa o potencia aparente. Por lo general aquí no vamos a tener ángulo de pasaje porque estamos trabajando en TC, el ángulo de pasaje lo vamos a tener en AC. Entonces en este caso, simplemente yo lo que quiero saber es la carga que nosotros vamos a conectar. Ok, una vez que hemos aclarado esto, vamos a calcular la potencia aparente de los equipos. Observen que el modem consume 0.3 Ampere a 120 V, es decir, que lo Pol Ampere del modem va a ser igual a quién? A esos 0.3 Ampere por 120 V, que es el voltaje de operación. Ese cálculo nos va a dar lo que es la potencia aparente del modem. El router, el router consume, los Vol Ampere del router consume 25 V, es decir, que son 25 V, para llevarlo a Vol Ampere tenemos que despejar. Es decir, que tendríamos que dividir lo que es, despejamos de aquí, es decir, que sería la potencia activa entre el factor de potencia. Vamos a asumir que el router tiene un factor de potencia de 0.9. Haciendo este cálculo nos va a dar lo que es los Vol Ampere del router. El monitor, el monitor tiene un consumo de 1 Ampere, como traja 120 V, van a ser 120 V, entonces los Vol Ampere del monitor serían 1 Ampere por 120 V. Ese cálculo está sencillito, eso va a dar 120 Vol Ampere. Entonces, la CPU tiene un consumo de 200 V, tenemos el mismo caso del router, es decir, que vamos a calcular los Vol Ampere de la CPU o la torre, serían 200 V. Entre el factor de potencia, vamos a asumir que el CPU tiene un factor de potencia de 0.8, vamos a asumir que tiene un factor de potencia de 0.8, y al dividirlo, 200 V entre el factor de potencia, vamos a conseguir los Vol Ampere. Aquí, voy a arreglar las unidades porque realmente sabemos que es voltaje alterno, pero aquí simplemente es voltaje, voltaje. Entonces, vamos a realizar estos cálculos para ver cuánto es los Vol Ampere de cada... Entonces, vamos a realizar estos cálculos, serían 0.3 Ampere por 120 Vol, eso nos va a dar que son 36 Vol Ampere. Por aquí tenemos que son 25 V entre 0.9, eso nos da que es 27.78 Vol Ampere. Y aquí tenemos que son 200 V entre 0.8, eso nos da que son 250 Vol Ampere. Sumamos todas esas potencias, serían 250 más 120 más 27.78 más 36 Vol Ampere. Es decir, que tenemos un consumo de 433.78 Vol Ampere. Este es el consumo de la carga conectada. Y vamos a ver si cumplimos el requerimiento que le señalaba, que la carga debería ser de un 85%. Sería 500 Vol Ampere por 0.85, eso nos da que es 500 por 0.85, eso nos da que son 425 Vol Ampere. En este caso nos dio 433.78 Vol Ampere. Como pueden observar, nos dio 433.78 Vol Ampere y los cálculos al 85% nos da 425 Vol Ampere. Es decir, que estoy trabajando por encima de un 85%, pudiera decir que un 87%, no está mal, porque estoy por debajo de los 500 Vol Ampere. Entonces, bueno, claro, esto pudo haber pasado porque asumí un factor de potencia de 0.8, también, en algunos casos la CPU pues no va a consumir 200 V, eso lo hice como un promedio, pero sin embargo, lo importante es que estoy en el rango, es decir, estoy por debajo de los 500 Vol Ampere. Ahora, vamos a calcular en sí lo que es la autonomía. Para calcular la autonomía, nosotros debemos calcular la potencia del banco de batería, que en este caso la potencia aparente del banco de batería va a ser igual a quién? A los 12 Vol, que es el voltaje de la batería, por los 38 Amperios Horas. En este caso, nosotros vamos a tener, que es una potencia en Vol Amperes Horas, serían 12 Vol por 38 Amperios Horas, vamos a tener 456, 456 Voltios Amperios Horas. Ok, esta es la potencia del banco de batería, pero esa sería la potencia si nosotros utilizamos a descargar la batería en un 100%. Se recomienda no descargar esta batería en un 100%, como prevención para poder alargar la vida útil de este banco de baterías, bien sea este o para el que ustedes quieran diseñar para sus sistemas, se recomienda un 80%. En esta ocasión, pues vamos a utilizar la potencia de este banco de batería en un 80%, es decir, que sería el 80% para no descargar la batería al 100%, sería 0,8 por 456 Volt Amperios Horas. Esto nos va a dar que tenemos una potencia de 364,8 Voltios Amperios Horas. Resulta que nosotros queremos determinar el tiempo que va a durar nuestro sistema, entonces para ello vamos a tener que el tiempo de duración va a ser a la potencia del banco de batería, la potencia aparente, entre la potencia de la carga conectada. En esta ocasión, recuerden, como es un 80%, tendremos que es 364,8 Voltios Amperios Horas. Entre la potencia que es de la carga conectada, que sería 433,78 Voltios Amperios. Se va con Voltios Amperios y me queda que esto es hora, es decir, que el tiempo de duración sería 364,8 entre 433,78. Es decir, que nos va a durar 0,84 horas. Si esto lo queremos llevar a minuto, es decir, que 0,84 horas es equivalente a llevarlo a minuto, 60 minutos, entre 1 hora. Donde tenemos que hora se va con hora, porque esto nos va a dar que serían 0,84 por 60, esto nos va a dar una autonomía de 50,4 minutos. Es decir, que este sistema nos puede funcionar en un tiempo durante mi emergencia, con estos equipos, a esta potencia, con esta carga conectada, nos puede durar 50,4 minutos. Es aquí donde nosotros nos hacemos la pregunta si queremos incrementar lo que es el tiempo de duración durante la autonomía. Para ello, pues, si queremos aumentar ese tiempo, simplemente debemos aumentar o incrementar lo que es el banco de batería. Con ello, pues, conseguimos que la autonomía, pues, sea más larga. Pero, tenemos el inconveniente de que nuestra UPS no va a tener la capacidad para cargar ese banco de batería. Es aquí donde he estado pensando en un nuevo diseño, donde yo pueda conectar un banco de batería más grande, y a su vez tenga un sistema que pueda cargar ese banco de batería. ¿Cuál es mi idea? Mi idea es que cuando yo tenga suministro eléctrico, mi UPS funcione con una batería pequeña, puede ser de 7 amperios hora, y alimento mi carga. Cuando hay ausencia de suministro eléctrico, hago un transfer, que ese transfer interconecte lo que es el banco de batería, y me va a poder ampliar el rango de duración. Cuando tengo suministro eléctrico, desconecto ese banco de batería, y activo un cargador externo para cargar ese banco de batería. Es decir, aíslo lo que es mi banco de batería del sistema de UPS. Es decir, es como un UPS adicional, pero solamente el banco de batería para poder aumentar la autonomía en mi UPS. Entonces, ese es un sistema que más adelante se los mostraré, donde ustedes también lo pueden implementar. El otro detalle que veo con estos sistemas, bien sea con un UPS, con un inversor, o con una SAI, es que hay bastante consumo al momento de generar, y en gran parte esa energía se pierde. Una opción para que estos sistemas sean más eficientes, es solamente utilizar un banco de batería con un cargador externo, y donde esa batería tú puedas colocar unas tarjeticas reguladoras, que por ejemplo puedas alimentar un router, puedas alimentar un móvil, hasta una lacto, equipos de bajo consumo que trabajen, por ejemplo, a 12 volt, a 15 volt, a 18 volt. Ese es un sistema que también estaba pensando que, bueno, en algún futuro haré, para poder, digamos, que mi sistema sea más eficiente y no se pierda tanta energía. Hemos llegado al final de este video tutorial, lo único que les pido para poder seguir aportando es que por favor compartan este video. Si has llegado por primera vez al canal, te invito a que te suscribas, regálame tu like. Si tienes alguna duda o pregunta, en la descripción de este video tutorial, te dejo mis redes sociales, mi correo electrónico, donde puedes consultar cualquier información que requiera. No me queda más nada que agradecerles por su atención y los espero en el próximo video. ¡Hasta la próxima!